Vuelve y eh, vuelve y eh, que el dolor me mata Vuelve y eh, vuelve y eh, que el dolor me mata Y no fue fácil tenerte y perderte, aceptar, olvidarte Y hoy que te fuiste siento voy a enloquecerme Y no fue fácil tenerte y perderte, aceptar, olvidarte Y hoy que te fuiste siento voy a enloquecerme Y aunque te fuiste tengo una vida por delante Me encontraste y preguntarte por qué te fuiste mi mujer Vuelve y eh, voy a morir Y aunque te fuiste tengo una vida por delante Me encontraste y preguntarte por qué te fuiste mi mujer Vuelve y eh, voy a morir Y aunque el viento sigo todo lo que coseché Dejaré que tu recuerdo me acaricie Y aunque no vuelva a ver los labios que adoré Dejaré que tu perfume me inspire Y aunque te fuiste tengo una vida por delante Me encontraste y preguntarte por qué te fuiste mi mujer Vuelve que voy a morir Vuelve y eh, que el dolor me mata Que quiero tenerte O tan siquiera verte por favor Vuelve y explícame Por qué te fuiste Tan duro me diste Por favor vuelve Ya vota siquiera escribe Y eh, y explícame Si tanto te amé Porque me olvidas y me dejas Vuelve y eh, y eh Vuelve y eh, y eh Vuelve y eh, que la vida sin ti no es lo mismo Siento que caigo en un abismo Abismo de cual quiero salir Por favor ayúdame tú Que sin ti la vida no tiene luz Por favor vuelve, vuelve Vuelve y eh, y eh Vuelve Vuelve y eh, y eh Vuelve O por lo menos Dame una explicación de lo que sucedió Todavía tengo rencor Te marchaste y solo dijiste Adiós, adiós, olvidando que Yo también te amé Vuelve y explícame Por qué estoy aquí Llorándote, y eh Vuelve y eh, y eh Vuelve y eh, vuelve y eh, vuelve y eh Vuelve y eh, vuelve y eh Vuelve y eh, vuelve y eh Vuelve y eh, vuelve y eh, vuelve y eh Gracias.